La Universidad Politécnica de Valencia y la empresa Celeros han firmado un convenio para construir una pista donde ensayar los prototipos de Hyperloop en condiciones reales de presión. Muy contentos como universidad, como rector, de haber visto en estos años la evolución de estas personas porque representan lo mejor de la formación académica más completa que esta universidad puede ofrecer. El objetivo de Celeros es integrar sus tecnologías en un vehículo que será aprobado a finales de 2019 en la nueva pista de 1,8 kilómetros de longitud que será construida en el parque industrial Park Sagún. Vamos a intentar en la medida de lo posible que en septiembre o octubre esté ya implantado esta infraestructura. Van a ser tubos de acero de 1,5 metros de diámetro, van a ser módulos de 12 metros. Sencillamente vamos a hacer una instalación con unas zapatas prefabricadas y unos soportes prefabricados también porque esta instalación dentro de cuatro o cinco años tiene que ser desmantelada. El equipo de Celeros, integrado por ingenieros y especialistas en negocios, está transformando el concepto de movilidad. La empresa fue creada en el año 2016 por Daniel Orient, David Pistoni y Juan Vicent, tras haber defendido su modelo Hyperloop UPV en la competición internacional SpaceX 2015, obteniendo los premios Mejor Diseño de Concepto y Mejor Subsistema de Propulsión. Desde el principio ha sido muy importante para nosotros el apoyo de la UPV, también empezando desde Makers UPV, que es una asociación que nace antes del propio Hyperloop y que buscaba también un poco el complementar toda esa tecnología y todas esas capacidades que aprendemos en clase con proyectos adicionales y que desde la UPV siempre se nos ha apoyado, desde el profesorado y desde la UPV a seguir adelante con estas cosas. Celeros se ha propuesto desarrollar un sistema tipo Hyperloop, escalable a nivel comercial, que pueda servir para transportar personas y mercancías a una velocidad de 900 kilómetros por hora, con un bajo consumo energético y a través de un sistema basado en la levitación magnética. Esto es un desarrollo a largo plazo, es un nuevo medio de transporte, necesita tanto el desarrollo técnico como el desarrollo legislativo, entonces nosotros lo que hemos hecho es separar este proyecto en diferentes tramos. Este primer tramo lo que busca es validar todas esas tecnologías que luego se aplicarán en condiciones ya de pasajeros y de mercancías a gran tamaño, en un tamaño reducido. Entonces esta aplicación tendría un enfoque para operadores logísticos, podría ser algo tipo Amazon, Renfe, paquetes más reducidos, pero en este caso esta pista de pruebas es puramente de validación tecnológica, de optimización de esa tecnología y es el primer paso para luego aplicar lo que estamos desarrollando, primero a carga y luego a pasajeros. Entonces nosotros estamos hablando de cifras en torno a los 4 o 5 años para carga y mercancías y en torno a los 9 o 10 años para pasajeros. En la actualidad, Celeros cuenta con el apoyo de la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Sagunto, la colaboración de Renfe y Altran y el respaldo de inversores, centros de investigación y organismos nacionales e internacionales. Gracias. 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 Gracias.